Hola, soy David Crespo Neira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Es jueves 3 de noviembre, el conteo de los votos de las elecciones en Israel finalizó y se confirmó que Benjamín Netanyahu logrará establecer una coalición de gobierno con una mayoría de 64 escaños en la Knesset. Las curules estarán distribuidas de la siguiente forma, el Likud 32, Yeshatid 24, Atzionud Adatid 14, Amahanyam Ablahtid 12, Shas 11, Yadud Atorá 7, Israel Beitenu 6, Raham y Hadash Taal 5 cada 1 y Abodá 4. Yair Lapid se comunicó vía telefónica con Netanyahu y lo felicitó por su victoria en las elecciones. El mandatario aseguró que el Estado de Israel está por encima de toda consideración política y le deseó éxito a su sucesor. Lapid también informó a Netanyahu que ha dado las instrucciones necesarias a su dependencia para una transición ordenada del poder. Seaba Galón, líder de Mered, partido israelí que por primera vez desde que se estableció en 1992 no será parte de la Knesset, calificó este hecho como un momento muy difícil y un desastre para la agrupación política. Galón admitió tener una parte de responsabilidad de esta situación, pero acusó a Lapid de haber jugado con fuego y de no apoyar a Mered a costa de beneficiar a su propio partido, Yeshatid. Meraf Mijaeli, líder de Abodá, que superó apenas por el mínimo el umbral electoral, culpó a Lapid del fracaso en las urnas tanto de su partido como de Mered, señalándolo de no haber hecho el apoyo político necesario para ambas agrupaciones. La saliente ministra de Transporte indicó que se considerará realizar elecciones primarias en el partido. Al menos un integrante de Abodá, Yaya Fink, así como varios diputados de Yeshatid, arremetieron contra Mijaeli y la exhortaron a admitir su total responsabilidad en estos magros resultados. Un terrorista palestino acuchilló a un policía israelí cerca de una de las entradas al monte del templo en la ciudad vieja de Jerusalén. El oficial resultó con una herida moderada y fue trasladado al centro médico Sharetzede, junto con otros dos oficiales que resultaron heridos, uno de ellos por fuego amigo. El terrorista fue eliminado a tiros en el lugar de los hechos. Un cohete fue disparado desde la franja de Gaza hacia el sur de Israel y aparentemente fue interceptado por el sistema de defensa cúpula de hierro sin que se reportaran ni heridos ni daños. El cohete fue el primero en ser disparado desde agosto y se presentó horas después de que tropas israelíes eliminaran en un operativo en Judea y Samaria a un miembro de la yihad islámica que estuvo involucrado en el asesinato terrorista del policía Noam Raz en mayo pasado. La adolescente israelita Mara Aarón de 13 años fue herida en la cabeza por una bala mientras se encontraba en el asentamiento de Kiriat Arba en Judea y Samaria. La adolescente fue trasladada al centro médico Hadass a donde se le realizó una cirugía y se le reportó grave. Por el momento se presume que se pudo haber tratado de una bala perdida, aunque el origen exacto del disparo se desconoce. En Estados Unidos el FBI advirtió sobre la existencia de amplia amenaza en contra de las sinagogas en Nueva Jersey por lo que instó a la comunidad judía local a tomar todas las precauciones de seguridad. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Para más noticias suscríbete a nuestro canal.